Chimbarongo Chimbarongo es una ciudad y comuna de Chile de la provincia de Colchagua. En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, ubicada justo al sur del río Tingiririca, a 155 kilómetros al sur de Santiago, en la zona central de Chile. Su nombre viene del Quechua, Chimba, del otro lado, y del Mapudungún, Rongo, Niebla, Niebla del otro lado. Otras versiones dicen que significa lugar entre nieblas o ciudad entre nieblas. Hacia el sur de la ciudad se encuentra el Embalse Convento Viejo, que ha sido finalizado completamente el año 2008, aumentando la zona de inundación de 700 a 3.000 hectáreas. De acuerdo a datos históricos, Chimbarongo nació bajo el alero del Convento de la Merced. El Convento de la Merced de San Juan Bautista se fundó un 28 de febrero de 1612. Solo en el año 1800 se instaló en la calle Miraflores, barrio sur. Hoy se encuentra en el barrio cívico de la comuna. En el año 1695 se crea la Villa Chimbarongo. En el año 1894, la Villa de Chimbarongo se transforma oficialmente en comuna, siendo su primer alcalde don Félix Blanco. La Villa de Chimbarongo Visite esta pasible y preciosa zona chilena, ubicada a 155 kilómetros al sur de Santiago. La Villa de Chimbarongo La Villa de Chimbarongo La Villa de Chimbarongo La Villa de Chimbarongo La Villa de Chimbarongo